hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy en el canal quiero hablar acerca de la instalación de esta bomba rotativa que es de marca delphi y está montada en un motor Pemskins de cuatro cilindros como pueden ver es para un motor mecánico de regulación mecánica bueno ahora bien que es lo que debemos tener en cuenta este tipo de bombas tienen este tipo de cuña o cuñero o chaveta como lo quieran llamar hay que tener en cuenta de que con estas bombas no tenemos muchos problemas ya que tiene este tipo de cuña que quiere decir eso de que solamente tiene una posición de instalación a diferencia de las que no tienen cuña que si debemos de hacer una sincronización básica o estática como tal mediante marcas pero en este caso no tenemos problemas donde sale donde está el cuñero en el piñón allí la montamos y no tenemos problemas de sincronización eso sí tenemos que tener en cuenta que que si han girado el motor o sea este piñón que se ve acá al fondo donde va montado donde va montada la bomba por acá donde va a montar la bomba lo han girado o lo han sacado lo han movido es donde podemos perder la sincronización del piñón entonces ahí sí deberíamos de hacer otro trabajo que es desmontar la tapa frontal para volver a alinear marcas y hacerle la sincronización básica o estática de los piñones heridas como tales como el eje de levas el piñón de la bomba y el piñón del cigüeñal pero bueno en este caso no lo tenemos solamente es montar la bomba anclarla acá el cuñero tener en cuenta de que la cuña no se nos vaya a caer o la chaveta se nos va a caer dentro del motor sino que tener esa precaución como tal lo ideal sería de que el piñón en el momento de retirarlo o la bomba la han retirado haberla dejado siempre a las 12 en punto para que nos quede en la parte superior y tengamos menos riesgo de que se nos caiga en el momento de la extracción y de igual forma en el momento de la instalación ahora bien estas bombas como pueden ver tiene un ojo o los agujeros donde dan los espárragos son ovalados son alargados esto se da para que para jugar un poco con el adelanto o el atraso de la inyección para verificar para cortar humos o para mejorar arranques como tal esto por ejemplo se le realiza una marca la marca básicamente contra la carcasa para allí mismo volver a hacer la instalación y no tengamos que hacer o mover como tal ese punto si en algún momento uno tuviese ese problema lo ideal es dejarlo siempre en el centro para evitar de que tengamos opciones de girar hacia la izquierda o girar hacia la derecha avanzar o atrasar la inyección como tal en la bomba vamos a instalar la bomba y realizar pruebas vamos a instalar la bomba y realizar pruebas vamos a instalar la bomba y realizar pruebas como pueden ver ya la bomba la tengo montada y vamos a mostrar la marca que les hablé previamente que está aquí ahí se ve poco bien esa es la marca que les hablé esa se hace previamente al desmontar la bomba la bomba queda montada como tal y lo otro que quería enseñarles vamos a mostrar como tal acá que es esta parte bueno ahí está todavía me he montado la tuerca para que ustedes vean como está ahí el piñón ahí está ahí está ahí está y si pueden alcanzar a apreciar yo le hice una marca en la punta del eje con un rotulador o marcado como tal negro esa marca es para orientar la cuña o la chaveta que sepa yo o que sepa uno de que está alineada la chaveta en el agujero del piñón o en la guía del piñón entonces ahí garantizamos de que nos quedó bien montada alineada la cuña o la chaveta en la muesca del piñón y ahí sí podemos hacer el proceso de montaje de la de la tuerca de la bomba estas tuercas normalmente de este tipo de bombas rotativas que tienen este tipo de cuña llevan alrededor de 52 libras pie o 70 newtons metros esa es casi la medida estándar para apriete esta tuerca 2 3